Bueno, agradecemos la sintonía de todos nuestros amigos televidentes de Enfoque Matinal. Ya las líneas están completamente llenas y le damos de inmediato la bienvenida al maestro Roberto Kohn de Inyector Clinic, que es la empresa que regentea Roberto Kohn y que viene todos los miércoles aquí a darnos esa asesoría de mecánica. ¿Cómo va todo por allá, Roberto? Muy bien, muy bien. Seguimos con el tema del club de autos antiguos y clásicos de Mercedes. Tenemos mucho trabajo con ellos. ¿Y ustedes son expertos en limpieza de inyectores? Mira, nosotros vamos a decir que sí, esa es la actividad principal. La especialidad. Pero también trabajamos mecánica de alta gama, todo lo que es inyección electrónica, todos los referentes. Tratamos de mantenernos en esta empresa, en ese ámbito. Ok, Roberto, yo quería preguntarte, y tenemos las líneas disponibles. Hay una situación económica complicada en la República Dominicana y mucha gente, caramba, con poca posibilidad tal vez de hacer una reparación. Hay un virus y todos estamos infectados. Exacto, con hacer una reparación y todo esto, Roberto. ¿Cómo yo sé que cuando voy a un mecánico, cómo yo puedo protegerme o saber que no me digan, ah, mira, la transmisión tuya, mira, yo siento mi carro, que cuando lo acelero me da un golpe. Hay que cambiarle la transmisión. Es lo más fácil que te dice un mecánico o hay que reparar. ¿Cómo que no ayudan a la gente con el tema del presupuesto? Mira, el tema... Pienso yo. No lo quiero comparar, pero lamentablemente tengo que compararlo. Es como con la salud. Tú vas a un médico y tú siempre buscas una segunda opinión antes de hacer algo que involucre dinero. O sea, si usted tiene un carro y usted va a un mecánico y usted no está seguro de lo que está pasando, busque una segunda opinión. No pelee con ese. Digo, mira, yo lo voy a pensar, déjame chequear, yo vuelvo. Y chequea una segunda opinión y hasta una tercera opinión antes de gastar dinero porque el dinero está difícil. Exactamente. ¿Entiendes? Y en la calle está pasando muchas cosas. ¿El trabajo mecánico tiene garantía? Hay mucha gente que le dice a uno, ah, no, yo no tengo que ver con eso, yo te lo reparé, pero... Mira... ¿Tiene garantía? Cuando tú me haces, si yo voy a donde estoy, tú me haces un trabajo mecánico. Mira, normalmente los trabajos, por lo menos en las empresas en que yo he trabajado, los trabajos tienen garantía. De la única manera que en algunos casos yo no he... y lo hago por escrito, digo, mira, ese trabajo, por no cumplir con mis requisitos de cambiar esto y de cambiar esto, yo no te voy a dar garantía. Yo te lo voy a hacer, pero sin garantía y lo pongo a firmar, porque normalmente todos mis trabajos tienen garantía. ¿Qué garantizas, Roberto? Que es otra cosa, yo viví una experiencia una vez, no, no mía, una persona, le cambiaron en el taller todo. Ah, no, ¿qué es esto? Era un problema que tenía, no recuerdo, era que esto, era que lo otro, era que lo otro, era que lo otro. Y después del tiempo se dieron cuenta que creo que era una tontería el tema, pero ya le habían cambiado todo. Y ahí, ¿qué pasa? Mira, normalmente lo que se hace en esos casos es que se recogen todas las piezas que se cambiaron de más. Y las tienen que absorber el taller. Es lo que se supone. Es lo que se supone que debe hacer. Bueno, señores, está Roberto Conn con nosotros. Aprovechen nuestras líneas, ahí tenemos los teléfonos en pantalla. El 809-683-8785, 683-8785 y 683-8786. ¿Usted quiere hacerle alguna pregunta de mecánica, Roberto Conn? Puede aprovechar este tiempo, solamente los miércoles acá en Enfoque Matinal. Usted tiene su mecánico de cabecera aquí para ese bombillo que le prendió, ese carro que dejó de prenderle hoy, ese ruido que le salió, ese mecánico que le dijo a usted, mira qué es esto, y usted no cree qué es esto, pues puede hacer la llamada. Y vamos a iniciar, Roberto, de inmediato con la primera. Buenos días. Sí, le hablo al señor de la avalancha, que me dijeron que limpiará los inyectores. Oiga, esa guagua que me presenta en el tablero, una luz que dice, ¿qué será eso si yo le puse la banda nueva? Roberto. Ok, si tiene una luz que dice traction, tiene que ver... No, brake, brake, es la de los frenos. Tú, me suben un poco el retorno de la llamada, si es posible y si en algún momento se puede hacer. Si le tiene la luz de brake, tiene que chequear el nivel de líquido en el reservoir de la bomba. Y hay que leerlo, a ver si no tiene algo más, si esa guagua tiene sensores en los frenos. Él le cambió los frenos, él le acaba de cambiar los frenos. Hay que chequear varias cosas. Hay algunas bandas que tienen sensores de desgaste, que le hayan puesto bien los sensores de desgaste o lo hayan conectado. Hay un sensor, una flotica dentro del reservoir de líquido de freno. Hay que chequear varias cosas ahí. ¿No será tal vez, Roberto, que le cambió la banda y no le resetearon el sistema? No necesariamente. Y tiene que chequear también el sensor, o sea, lo que dicen la cebolla del stop. El sensor de freno que trabaja casi siempre con el pedal, de que no esté malo y no esté dando la señal correcta. ¿Es cierto, Roberto, con que el líquido de freno no está supuesto a agotarse, a terminarse? Bueno, el líquido de freno es un punto de mantenimiento. Cada vez que se hace el mantenimiento en un carro, se debería chequear el líquido de freno y como mínimo se debería cambiar una vez al año. Pero no está supuesto a gastarse. Es como el gas del aire acondicionado. Si se gastó es porque hay una fuga, algo se rompió, algo está dañado y está botando el líquido. Tiene que ir inmediatamente a un taller porque puede tener problemas mayores. En este tema de los autos con tanta tecnología, ahora tantos sensores, Roberto, en esos casos ya la mecánica se está convirtiendo, o sea, no es esa mecánica que cualquiera la puede trabajar, ya todo es con computadoras que hay que hacerlo. La mayoría de temas en los carros es con... Ya esa mecánica de llave y todo eso... Primero hay que saber dónde tú vas a ir. ¿Por qué? Porque hoy en día si tu transmisión tiene problemas, el carro va a perder la potencia, la computadora de la transmisión le va a mandar una señal a la computadora central y el carro se va a ir a un programa de emergencia donde el carro camina, pero sin potencia. Y a lo mejor nada más haga dos cambios en la transmisión para que puedas llegar al sitio de servicio. Nos están haciendo una pregunta a través de las redes, Roberto. ¿Qué tú recomiendas? ¿Reparar un motor o cambiar el motor? Mira, el tema de cambiar un motor, reparar un motor, es que son cosas... ¿Cambiarlo por cuál? ¿Por cuál motor? Bueno, por un motor de lo que te venden. Pero hay que ver de qué edad es el carro tuyo, porque si tú tienes un carro del año 80 y vas a comprar un motor del año 80 para ponerlo, está igual de viejo que el tuyo. ¿Pero qué tú recomiendas? En algunos casos recomiendo cambiarlo, en otros casos recomiendo repararlo. Bueno, vamos con esta llamada. ¿Sí buenas? ¿Buenos días? Sí, buenos días. Hola. Desde Santiago le llamamos. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Yo hice, según me han dicho, el aceite de la transmisión no es bueno cambiar. Ahora bien, cuando yo compré mi vehículo, le hice su mantenimiento completo y le hice el cambio de la transmisión. Seis meses después, dicho sea de paz, ese aceite estaba en una condición horrible. Y seis meses después, me dio problema de la transmisión. Se le hizo la reparación de los discos y todos esos benesteres que tiene. Y seis meses más tarde, mi mecánico me ha sugerido que me mantenga paulatinamente, haciéndole mantenimiento del aceite. Entonces, yo quiero saber si está bien el procedimiento que se está llevando o qué. Roberto, ok. Mire, usted está diciendo algo muy importante. Primero, yo la felicito que compró un carro y le hizo el mantenimiento entero, que eso es lo que hay que hacer cuando compra un carro usado. Eso está muy bien. Bueno, aparentemente la transmisión del carro que usted compró, nunca le habían hecho mantenimiento y solamente le duró seis meses. Qué mal, me siento muy mal con eso. Pero una vez reparada, si usted le da un mantenimiento por lo menos anual y le cambia su aceite y su filtro, es posible que su transmisión le dé muy buen servicio por unos cuantos años. Pero es verdad que no hay que cambiar el aceite de la transmisión. Sí, el aceite de la transmisión así hay que cambiarlo, porque mira, sobre todo si ella maneja en esta ciudad, el aceite de la transmisión no se está gastando por uso, se está cocinando por temperatura. Y entonces, con la alta temperatura que está cogiendo, los paquetes de aditivos se están gastando por temperatura. Por eso es bueno renovarlo por lo menos una vez al año, aunque no llegue al kilometraje. Si compras un vehículo usado, yo te he escuchado en otras ocasiones decir, miren, hay vehículos que mejor no se lo cambien, porque si tú le cambias el aceite, ahorita te da hasta un problema por el sedimento que tiene. Exacto. Si ya la transmisión tiene mucho desgaste, mucho uso y no le han dado mantenimiento, lo mejor es no ponerle la mano, porque usted sabe que en un momento va a venir el mantenimiento de esa transmisión y va a ser una reparación, no va a ser un simple cambio de aceite. Si la transmisión está funcionando bien y usted ve que no le dieron nunca mantenimiento, mejor dejarlo ahí y esperar entonces la reparación. Ve acá, Roberto, antes se hablaba mucho del tema de las transmisiones automáticas. Antes, desde que salió la hidromática y todo eso y toda la historia de la transmisión, la gente con mucha aprehensión con el tema de la transmisión automática, inclusive aquí se creó una cultura, recuerdo yo en los noventa, que el que no maneja mecánico no sabe manejar. Pero ahora creo que es todo lo contrario, ya es poco el vehículo mecánico que está viniendo, de transmisión mecánica. No, se han cambiado, antes el especial era el automático, ahora el especial es el mecánico. Es el mecánico, exactamente, no aparece el carro mecánico. No, porque como tú decías ahorita en otros comentarios, no tienen que ver con mecánica, este es un país muy especial y lo que es estándar en otro país, aquí no funciona, aquí ahora mismo el carro, que no es automático, no se vende. Vamos con esta llamada, aquí está Roberto con su pregunta de mecánica, buenos días. Hello, buenos días. Hola. Hola, mi pregunta es que yo tengo un vehículo, una Kia 2012, entonces cada vez que yo freno, aunque no sea de golpe, suena un ruido muy feo, ¿a qué se puede ver eso? ¿El ruido usted lo siente dónde, más o menos? Cuando yo freno abajo, adelante, por la parte delantera. Ok, ¿qué pasa ahí? Ok, le puede pasar que los frenos estén ya agastados y esté frenando hierro con hierro, que la parte metálica de las bandas esté ya, la parte donde está el material que supuestamente debe frenar esté agastado y esté ya hierro con hierro en los discos. Eso probablemente es eso. Probablemente, o puede tener más suerte de que sea la parte del indicador de desgaste que ya esté rozando antes de que llegue a hierro con hierro. Yo le recomiendo que vaya lo más rápido posible a un taller que le chequeen los frenos. Vamos con esta próxima llamada, Roberto, con nuestro mecánico de cabecera. Buenos días. Buenos días, Hugo, Roberto. Adelante. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo tengo una Ford Explorer 2005, pero con esto de la gasolina casi se me hace imposible mantenerla por el consumo que tiene. Y quiero optar por un Hyundai Sonata de 2008. ¿Qué opinión se merece? ¿De lo N20, de lo de gas? Exactamente, sí. Roberto, muy buena elección. Esos carros están funcionando muy bien en la calle y la muestra es la cantidad de carros de esos que hay en todas partes. Oye, se hacen tapones de esos carros ya. Sí, pero tú has visto... Tiene que buscar uno, tiene que buscar una gente seria que se lo venda y que el carro esté en buenas condiciones. Lo hay buenos y lo hay malos. Exacto. Por el simple hecho de que sea un N20 de lo que vienen de fábrica, no quiere decir que usted encontró la felicidad en una cajita. Y recuerden, recuerden que un carro usado no se parece a otro usado. Esos carros son importados usados desde Corea y todos los carros son diferentes. Tenían dueños diferentes. El único que se parece un carro a otro es cuando es nuevo, bueno, que todo está en igualdad de condiciones. Entonces, por eso, como dice Roberto, siempre es bueno chequearlo, siempre es bueno llevarlo. No tal vez... Ah, que yo conozco a un mecánico. Llévalo a un centro, que sea un centro neutro, que no le vaya a dar ninguna opinión viciada. Y usted lo lleva, que se lo chequee ya, pero... Tiene que recordar que son carros que tienen alto kilometraje. Más de medio millón de kilómetros. O sea, son carros que vienen, sobre todo, eran taxis o carros de rencar. O sea, todos tienen mucho kilometraje, pero están en buenas condiciones. Yo he visto muchos que están muy buenos. Muy buenos. Bueno, ahí está la información que usted quería saber. Cualquier otra llamada también al 809-683-8785, 683-8786. Ahí estamos compartiendo con ustedes, en Enfoque Matinal, con esta consulta de mecánica, el tema del consumo, Roberto, el consumo de combustible. Si el consumo de mi vehículo se me disparó, si yo tendía a gastar dos mil pesos normalmente a la semana y ahora estoy gastando dos mil cuatrocientos, ¿qué hizo que se disparara ese consumo de un carro? Lo primero, revisa cuándo fue tu último mantenimiento. O sea, si no pudiste hacer el mantenimiento, lo más seguro es que... ¿Por un cambio de aceite? Es que el mantenimiento no es un cambio de aceite, Hugo. Un cambio de aceite es un cambio de aceite. Es una parte del mantenimiento, pero no lo es todo. El carro tiene en un mantenimiento que chequear, no sé, 70, 80 puntos, dependiendo del carro. Bueno, ahí está la información.